Enhorabuena Tema del día Enhorabuena 11 años Cuando una persona es celosa, imagina cualquier cosa, piensa que detrás de un mensaje que llega a la pareja hay un amante o con una llegada tarde hay una tarde romántica con alguien más pero en la mayoría de los casos eso es solo producto de una distorsión Todos hemos podido sentir celos alguna vez Se trata de una emoción natural en la que nos sentimos amenazados y vivimos bajo el temor de que perdamos a la otra persona o que nos engañe Sentir celos en nuestra relación de vez en cuando es una reacción normal de que la otra persona nos importa y que la relación está viva El problema se encuentra cuando se convierte en algo habitual dejando de ser celosanos, generándose ansiedad, miedo y por tanto malestar psicológico ¿Qué provocan los celos en una pareja? Muchas veces provoca peleas Y hay personas pues que son débiles y prefieren quitarse del medio En una buena 11 años ¿Y usted qué cree que provoca los celos en la pareja? Viene su mensaje, su opinión es importante y por eso también está con nosotros María Dolores Miranda Y es psicóloga ¿Cómo está? Buenos días Muy buenos días, encantada de estar acá Y felicidades porque están cumpliendo años Gracias Muchas bendiciones para ustedes y que siga este canal potencialmente Gracias María Dolores Empecemos por el principio Para saber primero ¿Qué son los celos? ¿Qué es lo que pasa? Porque creo que no existe alguien que no haya sentido celos alguna vez en su vida Y no solamente en la pareja, tal vez en el trabajo, con las amigas, con los hijos Los celos son parte de nuestra vida Sin duda, en algún momento todos hemos sentido un celo Por algo o por alguien, incluso desde niño ¿No es cierto? Es un celo común si tú le quieres llamar Pero ya cuando ingresamos a un celo que te pueda dañar ¿Y qué es el celo como definición? Es una duda, es una inseguridad Y estás como que pensando que vas a perder a alguien Es el pensamiento que tú tienes Que a la vez es erróneo Porque es un pensamiento que tú lo creas ¿No? Entonces los celos van a partir de ahí De la duda, de la sospecha, de la inseguridad que tú sientes por alguien Total, siempre, nunca vamos a decir que hay un celo bueno Me cela porque me quiere, no existe Justo conversábamos antes de que salgamos al aire Yo algo que he visto hoy en nuestras sociedades Y con los pacientes que nos llegan día a día En muchas ocasiones son provocados estos celos ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que hoy en día Tú no llamas a la chica o al chico No me llamaste todo el día Oye, no te preocupaste por mí Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás provocando algo Le estás metiendo al chic de la otra persona Que haya algo ahí como una persecución Cuando sabemos que en una relación Para que pueda fluir Tiene que haber una seguridad plena Yo confío en ti y tú confías en mí Entonces, yo no necesito decirte Voy a ir donde Julanita Voy a estar por la charca Luego me voy a ir al shopping No necesito porque estoy confiando en ti Ya nos juntaremos Tú me contarás lo que haces Entonces, va a partir de la confianza Que yo tengo en mi pareja Y ¿sabes qué María Dolores? Eso es tan cierto Porque te digo Yo tengo un caso muy cerca Que no lo voy a decir quién es Para que no se sienta aludido Pero están Por ejemplo, estamos acá charlando todos Tomando un café Y están fotos A su pareja De, ah, estoy con mis amigas O sea, todo el tiempo El reporte de cada cosa Que estás haciendo Me parece de terror De terror Por eso te digo Es algo que se está provocando Y esta sociedad de hoy en día No se da cuenta Que eso viene a ser indicadores Para que la pareja Empiece a generar Cierto tipo de pensamientos Irracionales en la mente Y uno dice Si no era así mi cortejo No sé por qué se volvió solo Entonces, en realidad Vos le estás sembrando Está sembrando esa duda, ¿no? Uno se deja también, ¿no? O sea, yo en lo personal En mis relaciones Pongo ya los puntos sobre la mesa, ¿no? O sea, ya te Porque afecta Te celas cuando estás trabajando No te podés concentrar Por ejemplo, nosotros Que trabajamos en televisión Imagínate que me esté escribiendo El teléfono ¿Por qué le dijiste eso a tu compañera? ¿Por qué le dijiste eso a la invitada? No, o sea Con el trabajo no O sea, tiene que haber una confianza Los celos creo que Moderados son buenos Son bonitos Pero en lo personal No quiero a alguien de mi vida Me parece algo súper tóxico Si yo te pregunto a ti ¿Cómo tú crees Que sería un celo moderado para ti? ¿Qué me contestarías? No podría contestarte Daría, te daría En realidad En realidad No existe un celo moderado No, pero a ver María Lore Yo cuando digo eso Me refiero que hay gente Que por ejemplo ¿Por qué no me escribiste? Ah, no, espera un ratito O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que entender mi trabajo Por ejemplo Yo aquí, por ejemplo Estoy, no sé El ejemplo Amarse a yo La molesto Que mi esposa Es un chiste Y uno tiene que entender Que es un chiste Cuando tú te enamoras De alguien ¿No es cierto? Tú la conoces a esa persona Y te enamoras Por el ser como es Completa Y así está escrito ¿No? Así se dice Pero no es así Y tienes una vida ¿Y qué significa esa vida? Tú tienes amigos Tienes familia Tienes un círculo social Si lo quieres llamar Y tú Tú te enamoraste De esa persona Y cuando ya tú Entablas una relación Y empiezas a marcar Territorio De esa otra persona Es porque tú te estás Creando un pensamiento De que esa persona Viene a ser de tu propiedad Y resulta Que el ser humano No es propiedad de nadie Pero sabes que también Pasa María Lórez Yo conozco una persona Yo empiezo a darle Todo mi tiempo a esa pareja Y dejo de un poco De lado a mis amigos Mi fútbol de los jueves Por ejemplo Mi frater de los jueves Mi fútbol de los viernes ¿Ya? ¿Y qué pasa? Una vez que mi relación Está establecida Yo trato de volver Entre comillas A mi vida Que era la anterior ¿No? A tu rutina Y ahí viene Ah, claro Ahora te vas a jugar fútbol Y cuando hace unos meses Atrás no iba Porque estás con alguien Estás haciendo ¿Te das cuenta? Porque esa es una realidad Es una realidad Y ahí ustedes tienen que ver Y para las personas Que nos están viendo Vienen a ser ya Los indicadores ¿No? Vienen a ser los síntomas De una relación Que ya no va a ser productiva Bueno, ¿qué hago ahí? Ahí hay que analizar A ver, siéntate amor Lo conversamos Mira, yo tengo una vida Y tú me amas Por la vida que yo tengo Si tú me privas de algo Es porque tú crees Que yo soy de tu propiedad Pero resulta Que yo no soy de tu propiedad Amor Tú eres libre Yo soy libre Cuando tú tengas una decisión Pero eso se va a entender De cualquier manera Si tú no lo hablas Dentada Y dejas que esto pase Te estás convirtiendo En cómplice ¿Por qué? Porque lo estás permitiendo ¿No? ¿Y cuáles son los síntomas Que uno ve Dentro de una relación De los celos? Empiezan a revisar celular Los e-mails Y quieren tu clave ¿No? Que no te permiten Porque una clave Es privacidad tuya Tu esposa Ni tu mujer No tienen por qué saberla Porque es tu privacidad Y parte de la confianza De los otros hermanos Yo estoy de acuerdo Y otros no Pero yo estoy de acuerdo contigo Entonces es una privacidad tuya Mi esposo O mi marido Es mi privacidad Cuando ya yo veo Que mi persona O la pareja Quiere inmiscuirse en esto Ya está rompiendo la línea Y ya son síntomas O indicadores De desconfianza ¿No? Te revisa los e-mails Y quiere saber la clave Te revisa la billetera Incluso ya cuando se vuelve Muy patológico ¿No? Te huelen hasta la ropa Esto huele a perfume de mujer Huele a perfume de hombre Ya se vuelven histéricos Pasa Tuve una paciente una vez Que me decía Es que mi marido Olía a jaboncillo Claro Viene de un motel Viene de un motel Pero ahí Ahí es donde justamente Vienen los pensamientos Irracionales O sea Tú te creas Algo importante Hay tres pasos Para que llegue A un punto de los celos El hecho ¿No? Que viene a ser la acción Tú ves a tu pareja Con alguien Y ya tú Te lo imaginas Viene el hecho Que es la acción Que tú puedas ver algo Pero no hay nada ahí Luego la segunda Viene a ser el pensamiento Que tú creas Porque tú describes el hecho Tú puedes decir Ah no estaban hablando De no sé qué Se iban a viajar Claro de ahí Se iban a ir al motel Tú creas Ya te haces toda la película Ya te haces la película Es el segundo paso Y el tercer paso Va a venir a ser la reacción Que tú vayas a tener Ante esta situación Que puede ser ¿Positiva o negativa? ¿Cuál viene a ser la positiva? Que puedas tener un diálogo Con tu esposa O con tu enamorada ¿No? Yo hablo Me puedo sacar ciertas dudas Y la negativa Puede ser una reacción Que yo me estoy dañando Porque yo siento Empiezo a sentir frustración Empiezo a sentirme impotente Empiezo a sentir Que la otra persona Se va a ir Y me va a dejar María Dolores Es peligroso Llegan a ser peligrosos Los celos Porque con este tipo de cosas Que puedes decir Las películas Que uno se va armando En la cabeza Las historias Que uno crea Te llevan muchas veces A la violencia A matar A matar Hemos visto ¿Cuántos casos Que vos decís No puedo creer Que por celos Pero sí Por celos Es real Estamos hablando De que cuando llegamos A esos extremos Viene a ser una patología ¿No es cierto? Cuando nosotros Podemos ver Los indicadores En la etapa De enamoramiento Está factible Para dar un paso siguiente Como hacer un matrimonio O algo Pero si tú no haces Un análisis En la etapa De enamoramiento Realmente te convertís En cómplice ¿Cómo hacer Para cambiar A esa persona María Dolores? En realidad Hay dos cosas importantes La primera Que tú puedes tener La voluntad Pero hay algo Que no está en tus manos Que la otra persona No tenga la voluntad ¿Y qué hago? ¿Me separo nomás? Es que no hay opción Si tú prefieres Tener una vida Donde vas a sufrir Donde va a haber frustración Y donde tú No vas a ser feliz No vas a ser vos tampoco No O sea, ni yo Ni la otra persona Porque resulta Que tú vas a sufrir Porque te vas a frustrar Vas a estar en tu trabajo Y la hora ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Estás sufriendo O sea ¿Qué pasa cuando Yo soy la causante De los celos? ¿A qué me refiero? Mira, estoy saliendo Con tal persona Esta persona Me mandó un mensaje Cuando realmente Creo que yo soy La que tiene la inseguridad De que Quiere que la otra persona Mantenga los celos Frente a lo que yo soy En realidad En realidad cuando eso Pasa Es netamente Una inseguridad De la otra persona Una baja autoestima ¿No? Porque vos no podés Reflejar ciertas cosas A tu pareja Si vos estás Bien Estás Con una relación estable Y estás provocando Mira El tipo me escribe Mira Este muchacho Me molestó ¿Qué estás generando En tu pareja? O sea No estás segura De lo que tenés Y lo que vos Pretendés en la otra persona Es que esa persona Te tenga así Atada ¿Y qué tan frecuente es eso? ¿Es más frecuente En varones o en mujeres Este tipo de cosas? Ahora en esta población Yo diría que estamos Más Más se da en las mujeres Que en los varones ¿No? ¿Y por qué les digo? Por la cantidad de pacientes Que nos llegan a nosotros Con este tipo de problemas ¿No? Entonces Según mis estadísticas Los pacientes que yo he atendido Más se dan las mujeres ¿No? Que en los varones ¿No? Entonces Sin duda Hay que ver los indicadores Como les digo En la etapa de enamoramiento Para que no podamos llegar A una etapa Donde sufran ambos Porque es una relación Donde sufren ambos Tú no eres feliz Ni la otra persona Es feliz María Dolores Muchísimas gracias Por acompañarnos Qué lindo tema Y realmente Has despejado muchas dudas Y seguramente Mucha gente va a entender Vamos a entender mucho De que los celos No son buenos para No, sin duda Y se puede evitar Llegar a una patología ¿No? Como les digo Hay una etapa de enamoramiento Hay que hacer un autoanálisis De la relación que yo tengo Y como decía David Pues la dejo No se trata de dejar En realidad Yo decido por mí Yo decido ser feliz No estoy decidiendo Por la otra persona Entonces pienso en mí primero Para luego pensar en los demás No es una decisión Que hay que hacerlo ahora Excelente Ya lo saben Entonces en pie de pantalla Aparecen los números de teléfono De María Dolores Miranda Ella es psicóloga Si usted tiene algún problema De pareja Si quiere hablarlo Vaya con ella A hacer su cita Ya en estos números de teléfono Ya saben Entonces cerramos el tema del día Tema del día Enhorabuena Enhorabuena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!